Bueno, este vídeo no va a llevar ni música ni nada porque lo que vamos a hacer es el equipo que voy a regalar, que voy a sortear Entre todos vosotros Y en fin, los cambios que tenía que hacer He decidido de hacer unos cuantos cambios Y nada, un buen equipo, lo he pensado que sea un equipo potente Cole, Kompany, Har, David Luiz, Walker, Fellini, Sisoko Y aquí prometí a un Kras Nasri William por un lado, Nani por otro Y arriba Lukaku, pero seguro que este os va a gustar más Si queréis a Lukaku, a Remy Jowetti, Chicharito, Sturri, Bunny, Remy y Micho Bueno, yo creo que os va a gustar Sturri Porque aparte de la Sturri, es el app Y mirad que me costó Sturri 11.000 monedas Y es el app, no es el otro El otro me parece que tenía, era 80, 81 Este es el 82, vale Pues yo creo que este será el equipo No sé si aquí De MSD Fellini y Sisoko Poned aquí Si os gusta más Sisoko o Fellini Cambias por uno de los dos Por este Bueno, lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí en los suplentes Creo Creo que es Vamos a ver Vamos a poner a Ramírez Ahí Aquí vamos a poner A Ramírez Y vamos a poner también a otro MI Por si os gusta más Porque Yo lo veo con más fuerza Que sería Este Vamos a poner los suplentes El que sea el ganador Pues Elige William o Shirley Y otro que vamos a poner Por si Lo queréis cambiar Que os gusta Sería El Clischi Bien Pues eso sería Serían los cambios Nos puedo dar opción De cambiar Fellini O Sisoko Por Ramírez Por uno de los dos William Por Shirley O Ashley Kuhl Por Clischi Como queráis En fin Así se quedaría la plantilla A sortear Y luego Y luego como os prometí Los 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 30 contratos Vamos a meterle Aquí Esta carta sería La de los 30 contratos Lo voy a poner ahí A ver Voy a poner Voy a poner el status Para que se vean Los contratos Bien Pues Sturry Ya tiene 32 Vamos a ponérselo Al equipo entero Nari Nari Tiene Aquí Le metemos Esta Y se convertiría Ahora lo pondrá ahí De 7 A 34 Perdón Perdón el ruido El ruido del vaso Pero Es un cafelito Que me estoy tomando Contrato William 38 Nari Tiene Contrato 82 Madre mía Si 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 Soko Tiene 7 18 Se le ponen 34 7 Más 18 No son 34 Pero como tengo el porciento De Desde los entrenadores Tengo el 50% Mira aquí 9 Pues le vamos a meter Porque 18 y 9 No son 34 Lo que pasa que tengo Tengo el modificador de personas 9 50% Pues Eso es lo que se le añade Venga Que van a tener Más de 30 36 Fellini Call Vamos a añadirle Ahí Aplicar Con sus 32 Contratos Company Tiene 87 Contratos Que este decidió Incluir en el equipo Que vale Que vale Casi 40.000 Monedas En fin 82 Este tiene 14 Contratos Más Esto Serían 33 33 33 Walker Bueno Este va a salir 30 Justo Venga No quiero que sean 30 Justo Quiero que sean Venga Un poquito Más Vaya Que siempre Los laterales Son los que Más se utilizan Y son los que Necesitan Más Contratos 45 Jara 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 por ser Portero Mira Por ser Jara Lo voy a regalar Ese Más Este Ahí Para que no se separe El portero De la portería 82 22 Contratos Así que Ya tenéis Portero Para rato Luego Clifchip Si os decidís Por Clifchip O por Cool Call Metemos Contraticos Que no le Farte Si Si gracias Gracias a Dios Es que tengo Contratos Tengo más De mil Contratos A mi no me da No me duele la barriga Meter el contrato Mira Surle tiene 90 Contratos Ramirez Vamos a meterle Un puñadico Pues ya tiene 57 Y Sturley Vamos a meterle Unos cuantos más Sturley Que no se diga Un delantero potente Con fin Así que Así Así va a quedar La plantilla Atención Los contratos 36 82 45 33 82 87 32 34 38 Y esto Igual Y ahora Vamos a ver Si podemos Hacer otra cosilla Os voy a poner Una forma física Que tenga El 100% Para empezar Los partidos A aplicarla Ya está A tope Ya está Para Para empezar A darle caña A este equipo Con forma física 99 Química Tiene 10 Y a los que tienen 9 No hay problema Porque le vamos a meter Un entrenador De la Barclays Para tenerlo De química A tope Yo quiero hacer Las cosas En condiciones Un entrenador De la Barclays Este mismo Para que la química Suba A 10 Y no haya problema ¿Ves? Ya amigos Todo 10 O sea que este equipo Es vuestro Ahí lo tenéis High La portería Pareja Pareja de centrales Company David Louis Lateral izquierdo Ashley Kuhl Lateral derecho Walker Imaginaos Quien va a pasar Por ahí Dos medios Defensivos Como Sissoko Fellini Y se podrían cambiar Uno de ellos Por Ramirez Velocidad Tiene Ramirez Extremo izquierdo William Que se podrá cambiar Por Shirley Extremo derecho Nani Que yo creo que Nani No tiene ningún cambio Bueno Si queréis A Ben Arfa Lo Lo Ahora mismo Os lo pongo aquí El que Le guste más Ben Arfa Que Nani Los dos Van a tener Cinco De Cinco De Skill Puesto Ven Que centro Campista Ben Arfa Con la carta Potente Y vamos a ver Los contratos Que tiene Contratos Que contratos Tiene Tiene 11 Pues hay que Meterle Unos Cuantos Ahí lo Llevamos Con 53 Que Nani Decís Que tiene Cuantos Tiene Nani 80 y pico Vamos a ponerle Que sea igual Como Nani 80 Y vamos a meterle Una forma Física Una forma Física Aparte Hay Con 99 A ver Si se carga La forma Física Hay que darle Aplicar Consumible Bueno Ya lo tenemos En 99 Puro Y duro O bueno Esos serían Los cambios Nani El que queráis Pero yo creo Que esta Esta es la mejor Plantilla Que hay Bueno chicos Os dejo Esto sería Al final Y el Miércoles El Miércoles Día 26 El miércoles Día 26 Ya sortearé El equipo Bueno Os dejo Chao Chao Adiós Y pasarlo bien Menudo equipazo Ha quedado Y pasarlo bien 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 Y pasarlo bien